Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 4 de este tratado sobre la naturaleza de la unidad. El llamamiento a quien eres. Pero previamente me gustaría compartir con vosotros algunos puntos que se me quedaron pendientes del capítulo anterior, responder a la llamada. Escoge tu tesoro y tráelo al mundo. Tu vínculo entre el reino de la unidad en el que eternamente reside tu ser y el reino de lo físico, de lo manifestado, es tu corazón. Tu corazón es el vínculo entre el reino de la unidad que eternamente reside en ti. El reino de la unidad. La unidad es la manera de ser de Dios. Nosotros solamente reconocemos plenamente la vida que somos, aceptándonos en la unidad. Que como siempre decimos, no es la unidad del ego. No es la unidad que es menos que la dualidad. Precisamente por eso nos desenvolvemos en lo que etiquetamos de dualidad. Porque pensamos que dualidad es más que unidad. Por eso el ego tiene inercia a desenvolverse, a amar, a apegarse a lo mundano, interpretado sin Dios, que es lo que comúnmente llaman en muchas enseñanzas el mundo dual. No, la unidad es aquello que está en todo, presente en todo. La única y verdadera vida está en la conciencia de esa unidad que a todo lo anima. Tu vínculo entre el reino de la unidad y el reino de lo físico, de lo manifestado, es tu corazón, tu sentir. Por eso esto es un curso de amor. Un curso que te anima a reconocerte en ese sentimiento de unidad que hace que la compasión, la empatía, la valoración de todo lo creado te sobrecoja, te entusiasme, te alegre, etcétera, etcétera. Es un curso que te conduce a reconocerte y aceptarte plenamente en la verdad de tu sentir. Pero con la importante premisa de que mente y corazón están unidos porque en ti no hay separación, tú eres uno. Tú eres uno porque eres el hijo de Dios y por lo tanto estás hecho a imagen y semejanza de tu creador, cuya manera de ser es la unidad, como comentaba anteriormente. Desde el ego ya os comentaba que se entiende que la dualidad es más que esa unidad y por lo tanto piensa que unidad es morir, ¿no? Y de hecho incluso hay maestros, gurúes, embajadores del negacionismo que afirman que nuestro destino ineludible es fundirnos en una feliz nadidad, ¿no? Que no es ese tiempo entrañable cuyo advenimiento se da al final de cada año, ¿no? La feliz nadidad es una especie de rejuntamiento de todo lo creado, amorfo y sin sentido, ¿no? Es una cosa que es como decir que Dios es un ser estúpido que inventa una realidad de voluntad, de intuición, de sentimiento para luego deshacerla y fundirla todo y fundirla toda en una incomprensible nadidad amorfa. No, eso no es así. Eso no es así, pero también es cierto que nosotros al interpretarnos desde ese cuaternario inferior, como os comentaba en algún vídeo precedente, desde ese barro que no ha reconocido estar animado por la divinidad en, desde y para la eternidad al interpretarnos desde ahí y al juzgar desde ahí lógicamente no podemos acceder a la... a aquello a lo cual accederíamos si el lugar desde donde valoramos fuera esa... esa... esa triada divina, esa intuición, esa mente pura, esa voluntad alineada a la voluntad de Dios y desde ahí fuera desde donde valoráramos la verdad de nuestra vida lógicamente desde ahí sí aceptaríamos, porque desde ahí no se precisa comprender si aceptaríamos cuál es esa verdad. Cristo es tu identidad El Cristo en ti es el que aprende a caminar por la tierra como el Hijo de Dios que verdaderamente eres El Cristo en ti es perfección, es pureza, es belleza, es eternidad, es bondad Aún así, en este mundo, en ese cuaternario inferior, en esa mente egótica, en esa emoción en ese cuerpo emocional que no ha sido santificado porque no se reconoce como animado por la divinidad en esa energía, en ese cuerpo energético y en ese cuerpo material en esa materia que no es más que energía manifestada como bien nos dicen los físicos el Cristo precisa de aprender y ya os comentaba en el vídeo anterior que esto no solamente no es una blasfemia sino que lo contrario es lo que sería Pensar que el Cristo en ti lo que es todo belleza, todo perfección, todo amor, todo bondad no tiene que aprender en este mundo que no ha reconocido plenamente la divinidad que lo anima eso sí que es una blasfemia pensar que el Cristo en ti no tiene que aprender Por eso aprenden nuestros niños, nuestros bebés aunque sean todos inocencias nadie niega que los bebés cuando vienen al mundo son todo inocencia y tampoco nadie niega que los bebés cuando vienen al mundo van a empezar a aprender muchas cosas a moverse, a hablar, a mirar y lo van a aprender de las personas de su entorno por eso si esos entornos no están si no hay abundancia de elementos positivos en esos entornos pues los niños van por caminos que no son buenos como vemos en suburbios como vemos en lugares marginales y de eso lógicamente somos responsables todos y por eso lo vemos lo vemos porque somos responsables y porque en nosotros está la capacidad de 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 concebir mejores lugares mejores entornos para para las futuras generaciones que van a sucedernos en esta realidad manifestada que llamamos planeta tierra lo que vengo a decir que es que estas enseñanzas y de esto también se nos habla en algún punto de un curso de amor no es para que nos aislemos para cultivar una progresión personal ¿no? hace poco escuchaba yo ese concepto ¿no? alguien repetía estoy en un camino personal sigo mi camino personal pero ¿qué camino personal? aquí estamos todos juntos aquí estamos todos compartiendo te guste o no y todos nuestros pensamientos todas nuestras emociones y la expresión de esas emociones todas nuestras decisiones tienen un efecto en todo cuanto nos rodea con lo cual todos estamos unidos y al mismo tiempo todo el poder está en nosotros esto parece contradecir la idea de que ese poder infinito esté en todos y en cada uno y que tenga un efecto parece contradecir porque el ego no comprende esta contradicción me contradigo albergo multitudes así decía el gran Walt Whitman ¿no? como decía como comentaba en el vídeo anterior porque este gran poeta expresa voluntad de reconocerse con algo que trascienda a esos límites burdos de de esa escuela de aprendizaje por la cual transitamos cuando aún no nos hemos aceptado en la verdad no hemos aceptado en nosotros el reino de Dios no hemos aceptado plenamente en nosotros compartiéndolo compartiéndola esa herencia divina herencia que se da en vida ¿no? como también se nos dice en algún lugar de estas o de alguna enseñanza fin la herencia somos receptores de la herencia en vida los muertos no dan nada yo todavía no he visto un muerto que venga a darme algo los vivos comparten y Jesús precisamente decía que que Dios es Dios de vivos no Dios de muertos que los muertos entierren a sus muertos es una religión de la vida de la eternidad del amor que significa que la muerte no existe otra cosa es que algunas escuelas algunas filosofías algunas espiritualidades tengan el concepto de muerte como un elemento de su de su enseñanza ¿no? eso es otra cosa muy distinta bueno como comentaba como nos comentaba textualmente este tercer capítulo el Cristo en ti es el que aprende a caminar por la tierra como el hijo de Dios que verdaderamente eres o más bien reconociendo ese Cristo en ti que no precisa de aprendizaje alguno expresas su plenitud en tu vida cotidiana bueno es una forma de decir aparentemente contraria lo mismo ¿no? ¿no? porque ya os comentaba que el Cristo si precisa de ese aprendizaje de lo mundano lo precisa justamente para poder expresar unas nuevas formas para poder construir crear el cielo en la tierra precisamos de conocer cómo es esa tierra cómo es ese entorno en el cual nos desenvolvemos veis que muchos maestros últimamente muchas figuras importantes de enseñanzas espirituales pues se centran en el reconocimiento del ego del error de aquello en lo cual nos equivocamos ¿no? tus zonas erróneas ¿no? es uno de estos libros famosos ¿no? ¿por qué? porque tenemos que identificar allí donde está el error allí donde está la equivocación para después para después aceptarnos en nuestra capacitación de hacer bien lo que previamente se hizo erróneamente y no fue en vano hacer erróneamente porque fueron como como esos bosquejos como siempre pongo el ejemplo o no del pintor como esos esbozos que el pintor va haciendo para para en un momento dado hacer la gran obra la gran pintura en el cual va a expresar toda la belleza que quiere compartir esos esbozos previos no fueron vanos ¿no? pues esos esbozos equivalen a aquello a aquello que nosotros llamamos errores equivocaciones en nuestra vida cotidiana porque si no es así si no bendecimos nuestros propios errores les invitaremos estaremos invitándonos a sentimientos de culpa a pseudo sentimientos de culpa que le dan continuidad a esos errores y eso no es lo que queremos evidentemente si llamamos algo error es que obviamente no nos ha satisfecho eso que llamamos error con lo cual no le vamos a conceder al error todo lo que ese eso que llamamos error precise para que tenga continuidad ¿no? y lo que lo deshace es la bendición el reconocimiento de tu plena inocencia aquí y ahora y desde ese reconocimiento no puedes más que bendecir porque es la aceptación de tu incondicionalidad amorosa que ya no se excusa en ningún elemento que he evocado del pasado para que no se dé ese pleno reconocimiento esa plena aceptación por lo tanto el Cristo en ti es el que aprende a caminar por la tierra como el hijo de Dios que verdaderamente eres si aún evitas la idea de que Cristo el Cristo en ti podría necesitar ayuda entonces tu idea de Cristo aún se basa en el viejo patrón de pensar en el viejo patrón de pensar Cristo debe aprender porque Cristo es espíritu y precisa aprender cómo expresar precisa aprender cómo expresar su plenitud en el mundo sobre esto también hablamos al final del vídeo anterior si la capacidad de crear belleza en la música ya existe en ti no tienes que aprender lo que es la belleza de la música sino sólo cómo expresarla bueno se nos pone este ejemplo si la capacidad de crear belleza en la música ya existe en ti no tienes que aprender lo que es la belleza de la música sino sólo cómo expresarla tú eres un creador de belleza bien estás en este mundo tendrás que aprender a desenvolverte con las herramientas disponibles para que puedas manifestar esa creación latente en ti en este mundo bueno pues eso es lo que hace el Cristo primero aprendemos a compartir en este mundo aparentemente limitado porque de esa forma ya estamos transformando el cielo la tierra en el cielo el mundo en el reino de Dios hemos concebido una realidad limitada que no es capaz de compartir esa herencia reconocida pues una vez que esa herencia es plenamente reconocida de manera natural es compartida y nuevas formas expresan lo que antes no podían expresar entonces como bien se nos dicen estas enseñanzas y en otras afines entonces todo parece que sigue igual porque verdaderamente siempre ha sido igual solamente ya sabes que ves lo que antes no sabías que veías escuchas lo que antes no sabías que escuchabas dices lo que antes no sabías que decías compartes lo que antes no sabías que compartías tu conciencia sea abierto tu enfoque ya no tiene que eh limitarse a un lugar preciso ya eres consciente de todas tus capacidades y lo eres también por ejemplo siempre ponemos el ejemplo del cuerpo tus billones de células tú eres el que el que las anima con tu voluntad de vivir que es la voluntad de la cual te ha dotado Dios porque tú no te has creado a ti mismo pero tú expresas voluntad de que ese vehículo eh que te sirve en este lugar en el mundo que llamamos cuerpo físico tú expresas tú expresas voluntad de que se mantenga animado y lo expresas en todas y cada una de las inteligencias de tus billones de células fijaos fijaos como nuestra mente limitada está completamente incapacitada para abrazar esta idea que ahora mismo estoy diciendo y por eso interpreta que eso es un proceso mecánico interpreta que esa voluntad de vivir no es más que un proceso mecánico como si nuestras células fueran algo muerto y no fueran expresión de vida no solo son expresión de vida sino que son expresión de tu vida de la vida que eres expresión de la vida que eres no la vida que eres justamente aquí se nos dice curiosamente se nos dice que expresión y creación no son sinónimos no son sinónimos expresión y creación el abrazo con el que expresas el amor a tus seres queridos no es lo mismo que el amor por esos seres queridos sin embargo no te confrontas ni atracas ni descalificas ni censuras la forma la forma en la que expresas ese amor es el ego como siempre decimos es el ego el que establece jerarquías cree en las jerarquías y piensa que sin ellas no se da la vida ¿no? piensa que sin ellas no se dan los equilibrios las armonías y efectivamente en un mundo interpretado sin Dios sin jerarquías no tendría continuidad ese mundo interpretado sin Dios por lo tanto mejor que no existieran mejor que no existieran pero una vez que ese mundo se acepta se acepte plenamente se acepte plenamente en su divinidad y eso lo hace eso acontece cuando tú te aceptas como salvador del mundo como bien nos dice un curso de milagros tú salvas el mundo porque el mundo es aquello que tú interpretas como el mundo eso es lo que es el mundo para ti el mundo no es lo mismo para unos que para otros es lo mismo desde la conciencia de la unidad pero no sin esa conciencia por eso el mundo no existe como dice un curso de milagros porque es solo apariencia no podría ser que el mundo fuera algo distinto para ti de lo que es para mí y que fuera real no ni el uno ni el otro son reales ni el uno ni el otro son verdaderos pero evocan un mundo que sí es real es ese mundo que aprende a manifestar a compartir ese Cristo latente en ti creación creación es expansión del pensamiento de amor que dio origen a la vida creación es expansión del pensamiento de amor que dio origen a la vida esa vida que se da solo en la eternidad eso es creación expansión del amor cada vez que amamos estamos creando cada vez que nos reconocemos plenamente en el amor y de manera natural compartimos ese reconocimiento y esa aceptación estamos creando y estamos reconociendo nuestra vida y la vida de todo lo creado en la eternidad que es donde se da la vida por eso en el mundo veis cuando se utiliza la expresión de dar la vida dar la vida por algo lo que se está refiriendo es más que dar la vida es dar la muerte nos imaginamos a alguien que muere por algo o por alguien pero eso no es dar la vida eso es dar la muerte porque en el mundo sin Dios solamente puedes dar la muerte no puedes dar la vida la vida la das en la eternidad la vida la dan las madres las madres que comparten su vida y entonces un nuevo ser aparece en esta realidad compartida ese sí que es un buen símbolo de lo que significa dar la vida como el hombre no puede dar la vida de esa manera pues en ese mundo de historia de sociología en esa realidad aparente que él se ha inventado y que ahora quiere imponer a las mujeres y las mujeres se creen que son más libres por aceptar esa imposición eso lo vemos en el mundo como comentaba como los hombres no podemos dar la vida pues hemos cambiado el concepto y decimos que dar la vida es dar la muerte como hacen los héroes estos héroes que mueren por la patria y a los cuales se les habla a nuestros niños en las escuelas para que sean soldados y se sacrifiquen en guerras horribles que nunca irán a combatir aquellos que se benefician de ellas que nadie se beneficia de ellas en última instancia no hay beneficio alguno en un mundo interpretado sin Dios para nadie solamente hay beneficio aparente como aquel que no sabe ser feliz y se inventa una felicidad falsa en base a causar perjuicio a sus semejantes esa vida cínica y que pretende dar valor a valores a elementos maliciosos siempre es efímera siempre es pasajera tarde o temprano va a abandonarla porque no porque no le da satisfacción real es expresión de su incapacidad para aceptar la verdadera felicidad que está presente en todos y para siempre creación es expansión del pensamiento de amor que dio origen a la vida esa vida que se da solamente en la eternidad Cristo es la semilla de tu identidad Cristo es la semilla de tu identidad la expansión continua del pensamiento amoroso en el que somos creados eso es el Cristo en ti la expansión continua del pensamiento amoroso en el que somos creados Cristo es tu identidad en la unidad que es la creación Cristo es tu identidad en la unidad que es la creación somos amor y nada más que amor justamente la no aceptación de esto nos impulsa a buscar otros elementos que lo sustituyan y si le otorgamos valor a esos elementos pues lógicamente esos elementos ya nos están condicionando a a desenvolvernos con ellos y a pensar que nuestra identidad está en esos mismos elementos que no son más que ídolos que son sustitutos de la verdad sustitutos del amor sustitutos de la belleza de la bondad de la eternidad bueno pues vamos a pasar ya sin más sin más desvíos a lo que se nos dice en el capítulo cuarto el llamamiento a quien eres el llamamiento a quien eres la creación no es solo un aspecto de este mundo la creación es un aspecto de todo del todo el alfa y el omega la eternidad y el infinito no se trata solo de la vida tal y como la conoces ahora sino de la vida en todos sus aspectos bueno con esta frase empieza este capítulo se trata de la vida más allá de la muerte además de la vida antes del nacimiento y de la vida durante tu tiempo aquí eso es la creación la vida tras lo que llamamos muerte la vida previa a lo que llamamos nacimiento la vida durante ese nacimiento y esa muerte eso es la creación todo todo es lo mismo porque todo proviene del mismo origen la vida se da en la eternidad la eternidad está aquí ahora la eternidad está siempre la eternidad está antes de que nacemos la eternidad está tras dejar este mundo por lo tanto la creación es todo el acto mismo de deshacer los viejos patrones es un gasto de creación el que crea no destruye el que crea no destruye solamente se destruyen cosas desde el ego solamente se tiene un ánimo destructivo solamente se expresa destrucción desde el ego siendo lo que eres siendo el amor que eres solamente puedes crear no existe la destrucción solamente puedes expandir tal como bien simboliza ese Big Bang solamente puedes expandir por el infinito ese amor que eres eres un creador una realidad dinámica que expande aquello que Dios comparte contigo al crearte en la eternidad si no te reconoces así si no te reconoces en esto si no reconoces que eres un creador que expande permanentemente ese amor que Dios comparte contigo al crearte en la eternidad si no te reconoces en ello te identificas con una distorsión de ello y fabricas inventas concibes conforme a esa distorsión y todo ello no es más que un periodo de aprendizaje que te conduce a aceptarte en lo que comentábamos en que eres un creador una realidad dinámica una realidad dinámica tu perfección amorosa es algo dinámico una realidad dinámica que expande aquello que Dios comparte contigo al crearte en la eternidad fijaos que por eso quizás decían algunos filósofos que la danza es la mayor de las artes porque nada mejor nos da noticias de la importancia del movimiento de la actividad que evoca que somos verdad en la relación que somos verdad en la actividad que somos verdad en el compartir de la misma manera que también nos lo evocan esas partículas diminutas que llamamos electrones y que en permanente actividad permiten que la apariencia sólida de la materia sólida líquida o gaseosa se manifieste ¿no? la vida es movimiento tú eres actividad eres acción pero no reacción reaccionamos cuando no nos reconocemos en nuestra voluntad activa voluntad activa que también es capacidad receptiva del amor de la verdad de la belleza de los regalos que nuestros hermanos y hermanas comparten con nosotros eso es acción también saber recibir es también saber dar por eso dar y recibir significan lo mismo recibir y dar significan lo mismo el destino y la creación no son lo mismo el destino y la creación no son lo mismo tú estás a merced del ego hasta que lo dejes marchar por propia voluntad estamos a merced del ego hasta que lo dejemos marchar por propia voluntad hasta que elijamos la verdad hasta que elijamos la belleza hasta que elijamos el amor la bondad la eternidad hasta que elijamos lo que verdaderamente somos la expresión pura auténtica real y transparente de lo que somos hasta entonces nos interpretaremos como dependientes de esa realidad distorsionada que llamamos ego estás a merced del ego hasta que lo dejes marchar por propia voluntad tú tienes que elegir tú tienes que ejercer tu voluntad da igual que el guión esté escrito como dicen algunos y repiten una y otra vez es que ese guión está escrito está escrito en la verdad en esa verdad que tiene que ser elegida por ti mientras que no la elijas estaremos escribiendo una historia distorsionada de de aquella que se escribe con ese guión fijaos que nosotros cuando hablamos de un guión pensamos que que no podemos improvisar sobre él pero eso no es así ese guión que Dios escribe en la verdad en la eternidad en el amor en ti está la capacidad de expresarlo de diferentes maneras de la misma manera que los actores y las actrices en una obra de teatro tienen capacidad de improvisar tienen capacidad de expresar de una u otra manera aquello que el guión les va marcando un curso de amor te revela quién eres bueno yo siempre digo lo mismo solamente el ego es el que propone que todo sea estático que todo esté controlado esa es la interpretación que desde el ego se hace de unas enseñanzas espirituales que te proveen que te animan a reconocerte en esa herencia de la infinitud de posibilidades tu libertad es absoluta tu libre albedrío no tiene límites solamente el ego desde el temor quiere hacerte creer que hay una forma de ser muy concreta muy específica que no es más que cumplir con un papel que ya está escrito en todos sus detalles ese es el decreto que hace el ego reconocerte plenamente en el amor reconocerte plenamente en la verdad lógicamente ya da noticia de que todo aquello que compartas en cualquier plano en cualquier nivel en cualquier situación va a estar conforme con eso que reconoces y aceptas plenamente en ti como tu auténtica y única identidad en amor con lo cual desde ahí ya no hay temor desde ahí ya no hay temor de compartir algo que no sea ese amor reconocido desde ahí ejerces plenamente tu libertad que solamente es verdadera cuando estás conforme con la verdad de tu ser con la verdad de lo que eres sino es solo una distorsión de esa libertad que por lo tanto no es libertad un curso de amor te revela quién eres pero no puedes comprenderlo desde el ego mientras haya cuentas pendientes justificaciones en realidades ajenas necesidad de aceptación percepción de Dios de la abundancia de la vida del amor de la verdad como entidades separadas de nosotros mientras que interpretemos a Dios a la verdad al amor a la belleza como algo ajeno a nosotros mientras nos preguntemos como hacía Poncio Pilatos qué es la verdad esperando una respuesta desde lo que interpretamos como ajeno a nosotros es que no estamos reconociendo que nosotros somos la verdad porque tú eres de verdad mientras que no te aceptes plenamente en que tú eres de verdad y eres expresión de la verdad y puedes por lo tanto manifestar la verdad en todos tus actos en todos tus pensamientos en todas tus relaciones que la verdad puede ser el motor de tu vida que cualquier necesidad de engañar es una falta de aceptación de la verdad en ti y es un deseo de querer ser dependiente de algo ajeno a ti querer ver autoridad en algo ajeno a ti porque no se la has concedido a ese Dios que está en el reino de Dios que está siempre en ti bueno mientras que tengamos esas cuentas pendientes como comentaba no podremos comprender qué somos quién somos y de hecho no precisamos comprenderlo lo que eres no precisas de comprenderlo no precisas comprender la verdad simplemente la reconoces y la aceptas y la compartes la compartes en todas tus relaciones porque nuestra vida está en la relación el amor solamente puede interactuar consigo mismo a través de la relación y justamente por eso se da la creación bueno el llamamiento a quien eres así se llama este capítulo cuarto este tratado pretende mostrarte cómo vivir como quien eres cómo actuar en el mundo con tu verdadera identidad debes reconocer la naturaleza dual de tus pensamientos y sentimientos seguido de una voluntad de avanzar más allá del conflicto hacia la unión lógicamente tenemos que reconocer la realidad mundana en la cual nos desenvolvemos y consecuentemente con eso expresamos nuestra voluntad de avanzar más allá del conflicto hacia la unión más allá de esa realidad mundana reconocida hacia la unión debe de darse una responsabilidad de la realidad que ha sido inventada concebida compartida en este mundo en el cual Dios no ha sido plenamente reconocido la verdad no ha sido plenamente reconocida de la misma forma que el pintor mira sus esbozos y ve en ellos lo bueno y lo malo de cada uno de ellos para que eso le provea de una información valiosa a la hora de realizar su obra pictórica definitiva pues eso es lo que hacemos nosotros aprender de todas nuestras propias acciones de todos nuestros propios errores y reconocernos responsables de ellos y de esa forma reconocemos y aceptamos la capacidad de ir más allá de esos aparentes errores se te pide que vivas una vida bien perfecta como la de los pájaros que surcan el aire aceptar quien eres incluye la aceptación de la creación del cambio y el crecimiento pero ninguno de estos es un concepto que entiendas de verdad el cambio no es negativo y el crecimiento no implica carencia el cambio no es negativo ni el crecimiento implica carencia que sería una forma de ver cambio y crecimiento sería una forma de interpretar esos conceptos desde desde la mente limitada del ego desde la mente pura de la verdad crecer cambiar no implica deshacerse de nada significa simplemente seguir en ese proceso de ganancia en el cual siempre estamos porque solamente existe lo positivo solamente existe la expansión del amor solamente existe la ganancia lo negativo no existe no puede ser vemos incluso en esta realidad cotidiana que no puedes tener menos dos manzanas menos dos euros no puedes tenerlo puedes tenerlo conforme a la banca internacional que funciona de acuerdo a los patrones del sistema de pensamientos del ego por eso la banca por eso todos los bancos te dicen que tú puedes tener menos dos mil euros por ejemplo ¿no? y por eso hay tanta miseria en el mundo porque lo negativo se ve como algo real porque interpretamos que la carencia es algo real si sabemos y si pensamos que es algo real pues obviamente queremos verlo permanentemente queremos verla permanentemente queremos ver carencia miseria pobreza para que nos corrobore en que no estamos equivocados deshacer los viejos patrones es un gasto de creación como os comentaba anteriormente cuando se dejase lo viejo no se crea un vacío cuando se deshace lo viejo no se crea un vacío se crea lo nuevo cuando se dejase lo viejo no se crea un vacío se crea lo nuevo bueno pues con este pensamiento textual de este capítulo damos por término a dicho capítulo y bueno os invito a que a que lo leáis y el próximo día si Dios quiere hablaremos del origen de tu llamamiento que así es como se titula el capítulo quinto gracias por vuestra atención que paséis un día muy feliz un abrazo y hasta pronto gracias por ver el video